Estamos ante un comportamiento muy positivo del mes de febrero, que mejora las cifras de los dos años anteriores, que confirma una evolución muy favorable, sobre todo si tenemos en cuenta que en términos interanuales llevamos 12 meses encadenados, creciendo por encima de los 600.000 ocupados al sistema de seguridad social. Y que esa tasa interanual sigue progresando, y lo hace en este caso del 3,44% del mes pasado al 3,47%. Y ello, sin duda, es sinónimo de la fortaleza de la recuperación. Estamos en un mes de febrero por encima de los 18 millones de afiliados, 18.363.514, algo que no ocurría desde el mes de febrero del año 2009. El crecimiento de afiliados en el mes es destacado, 81.483, y aunque 8 de cada 10 nuevos afiliados lo son del régimen general, es especialmente destacable, como les he trasladado, el incremento del régimen especial de trabajadores autónomos. La Seguridad Social gana 615.259 ocupados más respecto al año pasado. El mayor crecimiento en 11 años solo ha habido dos meses de febrero en toda la serie histórica, en el año 2007 y en el año 2006, en el que se hayan sumado más de 600.000 ocupados. Gracias. 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 Gracias.